Buenos días familia de YouTube, ¿cómo estás? Dios te bendiga mucho, pues bueno, te cuento que hoy es un día de trabajo Trabajo pero en casita, no en trabajo, en salir a hacer grabaciones y quería mostrarles hoy mi día a día Posiblemente estaremos uniendo dos vlogs, o sea, el del día de hoy con el del día de mañana Porque hoy queríamos jugar en selfie del patio, pero no podemos porque tenías que ir a dar un video, falta ir a dar otro video más Y hay que hacer cosas acá en la casa de limpieza, entonces no nos iba a alcanzar el tiempo para no empoderar el césped allá afuera Y editar videos lleva 15 más horas del día, o sea, es como aproximadamente, depende del largo del video Un video de 20 minutos te puede demorar 5 horas, un video de 40, me demoro yo, con los personajes, yo me demoré como 8 horas un día entero Me demoraba yo haciendo el video, entonces nos daría tiempo ir a poder el césped allá afuera ya es temprano Y voy a preparar el desayuno, mis ojeras están fatal, o sea, tengo un cansancio increíble Ayer fue un día súper, súper raro con respecto... Fue un día muy loco, fuimos para San Salvador, ayer sábado Y eso fue, wow, muy cansón, muy cansón, nos fuimos desde bien temprano y llegamos bien tarde a la casa Y es que el transporte los fines de semana sí es muy fuerte porque hay mucho más flujo de personas Así que lo tendré en cuenta para la próxima vez Entonces, hoy quería hacer un video un poquito más tranqui mostrando de las cositas que tengo acá en la casa Con las que me he facilitado también un poquito más la vida, incluso con la limpieza Y vamos a estar organizando y eso Ahora lo que voy a hacer es preparar mi desayuno, ese paño, ayer también lo vamos a estar cambiando Y es que miren, ayer dejamos esto sí mismo porque ni siquiera comimos cuando íbamos a la casa O sea, merendamos algo y ya, porque el cansancio era muy fuerte Nosotros fuimos a la cafetería, o sea, a la pupusería donde era el cafecito de Presidenta Agraria en San Salvador Me traje el vaso de recuerdo y miren lo que le puse el vaso O sea, tenía un poquito de fondo del café Se me abrió mi bolso, tengo el bolso que está de afuera que tengo que lavarlo Y miren esto, o sea, yo lo quería de recuerdo y no me puedo quedar con el recuerdo El preci te invita a un café De verdad que quería tener esto de recuerdo, pero bueno, nada Se me arruinó y nada Espero volver a ir y ya guardar entonces el recuerdo Entonces ahora vamos a desayunar, voy a hacer unas tostadas con queso crema Y yo voy a desayunar jugo, eh, yogur Iba a desayunar jugo pero no tengo que desayunar yogur Y quiero también convencer con ustedes algunos temitas Y primero, antes de fregar, bueno, antes de lavar los platos Tengo que recoger Vamos a empezar manos a la obra para este día Porque tenemos que tomar fuerza para poder hacer la limpieza de la casa Entonces aquí empezamos con el día de limpieza Primeramente, como les había dicho, yo iba a preparar el desayuno Pero no podía preparar el desayuno en estas condiciones Yo tenía que dejar todo lo más limpio posible Porque yo no sé tú, pero si no termino de limpiar mi cocina Y empiezo a hacer más cosas, siento que el churre se incrementa Y que no avanzo mucho en esto Por lo que decidí primero alistar todo, dejarlo más limpio posible Aquí me puse a organizar y fregar Bueno, yo diría en que voy a fregar Yo sé que acá ustedes le dicen lavar los trastes Pero miren, dejé esta parte de acá, también la limpie bastante bien Lo mejor que pude Porque eso también me gusta limpiarlo como cada tres días Porque ahí se como que se queda un poquito el agua cuando escurre Y prefiero que esté lo más limpio posible Porque si no va a crear hongo o moho o algo así Entonces acá empezamos a limpiar lo mejor posible Y quise ubicar esto, dije bueno, quiero cambiarle como la forma Pero no, tiene que ser solamente de esa manera Si no, no queda bien, o sea, no cabe Tampoco es que tenga muchísimo espacio en la cocina Eso es algo como que me incomoda un poco Y estoy loca por tener más espacio, que sea más amplio Para poder organizar mejor las cosas Pero tiempo a tiempo yo sé que todo poquito a poquito se logra Y eso es uno de los temas que quisiera hablar más adelante con ustedes Porque me he sentido decepcionada con respecto a algunas cosas Pero la verdad ya cambié mi mentalidad Y ahora mismo entiendo tantas cosas que no entendía hace un instante Se pudiera decir, he aprendido mucho en este tiempo Pero nada, eso se lo estaré comentando más adelante Yo ya cambié la esponjita de fregar Iba a decir nuevamente, tengo que acostumbrarme Tengo que cambiar todavía algunas cosas de mi vocabulario Entonces ya esta esponjita que era de lavar los trastes Estaba ya como que en las últimas Y entonces ya con esta sí ya limpié el fregadero Aquí también le dicen fregadero o donde se lava los platos Como se dice Díganme en los comentarios Como es que se llama donde uno lava los platos Porque en mi país se dice fregadero Pero como fregar aquí es una palabra como No recuerdo bien el significado Pero no es como que una palabra buena Pero en mi país es simplemente lavar los trastes Entonces díganme en los comentarios Lo otro que hago es limpiar bien el pañito este de la cocina Porque siempre se me embarra de café, de cosas Y después que lo lavé Me di cuenta que me faltaba todavía Por limpiar la parte de la cocina O sea las hornillas de la cocina Y siempre lo secaba con eso Pero dije bueno voy a coger papel de normal de cocina Para secarlo muy bien Y así la grasa no se le queda también pegado Al trapito de la cocina Me faltó también por fregar Y voy a decir nuevamente Perdón Por lavar este sartén Y ya Y bueno ahora se me haría Está limpia Porque sin el área limpia cocina Más suciedad Suciedad sobre suciedad Y no, no me gusta Entonces Ahora que ya todo está limpio Y bien limpio Es que vamos a preparar el desayuno Y bueno Mientras puse a hacer el desayuno Porque ya también era un poco tarde Y mientras hacía el desayuno Me puse también A la misma vez A ir barriendo la cocina Porque hay que adelantar todo mi cielo Hay que ser una todoterreno En la vida Me puse a ir organizando Mientras el pan se tostaba Algo que quería decirle Y era con respecto al estilo de vida Que estoy teniendo ahora Y estoy muy feliz Y agradecida con Dios Por las oportunidades Que me ha dado Eso es uno de los temas Que quería hablar más adelante Al final del video Haré un pequeño comentario Con respecto a algo Que me ha molestado muchísimo He recibido muchos Malos comentarios De haters Obviamente De personas que están Molestas Por el estilo de vida Que estoy teniendo ahora Y yo estoy muy feliz Y agradecida Simplemente Quieren ver a uno En miseria toda la vida Y le molesta Que una persona salga Y prospere Y le salga adelante Entonces no entiendo Ese tipo de comentarios Pero más adelante Estaremos hablando De ellos Y como me siento al respecto Bueno familia Aquí tenemos el desayuno Sé que no es un desayuno Salvadoreño Que ustedes me lo han dejado Muy claro O un desayuno Si ustedes escenarían Pero es que nosotros No nos acabamos de acostumbrar Todavía como que A desayunar tan fuerte Yo necesito Desayunar bien ligerito Y Daniel es más ligero que yo Porque yo sí puedo Hacer una huevita y tal Pero este niño Ni un huevo se puede desayunar Dios mío Miren mi cansancio Miren mis ojeras Son ya bolsas Antes era oscuro Ahora es una bolsa ya Dios Yo ya no sé qué voy a hacer Para eliminarme las ojeras Esta vez las tostadas Las hice súper diferentes Porque las dejé en el sartén Para que se deshidratara El pan El agua Que diga Si el sal Para que se deshidratara el pan Ahora vaya amor Me demoré Porque estaba limpiando Porque realmente Con el área sucia No se puede trabajar Así que vamos a desayunar ¿Viste? Está mejor así Más crujiendo Bueno familia Ya llegó el momento de limpieza Por donde me gusta empezar A mí es por el bañito Entonces vamos a empezar Voy a ir a ponerme Mis guantes de limpieza Traer el cubo de limpiar Y todas esas cosas Para ya estar enfocada En esta área Ah, otra cosa primero Que yo hago Antes de limpiar el baño Y la casa en general Es barrer Así que barro Y empezamos Entonces familia Ya barrí Este, la casa Entonces hoy toca Limpiar acá adentro Donde uno se baña Entonces aquí tengo Esto cosa Que es para que te desayunar La mugre dice Y la esponjita Del baño Así que vamos a darle A eso Con todo Lo otro es que Para limpieza de la taza Compré esta cosa Que se llama Pato Que lo vi en TikTok Y ya lo utilicé una vez Que es para limpiar Bien desde la taza Desde la parte Donde sale el agua Y me pareció Bastante bueno Y toallitas de cloro Me parecieron también Bastante buenas Para limpiar Y no estar utilizando Una misma toalla Para limpiar El borde de la taza Eso me pareció Bastante bueno Le vamos a darle A esto Este dice Que si es para desinfestar Lo dejas unos 5 minutos Reposando Y ya después Le pasas Y lo rocias Con lo limpias Con lo que tú Vayas a quitarlo El churro Entonces lo voy a dejar Reposar 5 minutos Y mientras voy limpiando La taza Otra cosa Es que yo uso Paquetitos de detergentes También Es que esto Es para lavar ropa Pero yo Lo utilizo también Para limpiar Porque Es costumbre mía De Cuba Haciendo la patijera Ahora Abrele un huequito Así También lo voy a rociar A esto Este don pato Me cuesta un trabajo Abrirlo Hay que presionarlo Y girarlo Con los guantes Me pasó mucho trabajo Yo vine ahí a limpiar El baño Ahora ya estoy terminando Limpiar la casa Casi muero Ya limpié esto Con todo este producto De limpieza Con todo este De un paño Casi creciendo Que me asfixio Pero bueno Ya llegó a mi A salvarme Mi vida Y mi bueno Me ayudó ahí A salir adelante No es broma Bueno no es broma De verdad que me sentí Mejor un momento Y limpiando Con más de productos Parece que es una rica De algo que me Me dio como que falta De aire en el momento Pero Todo bien Voy a terminar De limpiar la casa Y posiblemente Lo que íbamos a dejar Hasta mañana Lo hagamos hoy Porque el sol bajó Y entonces creo que Es un aguacero Sin suelo Familia Cambiamos los planes El aguacero Ya está ahí Entonces familia El día no nos va a acompañar Así que Mejor lo dejamos Para otro día Mientras Ya me voy a preparar Mi almuerzo Que me va a hacer Una ensalada Con huevitos hervidos Entonces Vamos a poner A la hora de ello Y ya Prácticamente también Tengo que hacer La comida de la tarde Porque ya Es tarde O sea Ya es bastante tarde Así que voy a poner A descongelar La comida por la tarde Que lo que a lo mejor Haga sea Pechuguita de pollo Bueno Al final Bajé mejor Una carne molida Que tenía ahí Entonces la voy a hacer Mejor fue por la tarde Y me voy a poner Y me voy a poner Estos dos huevitos Para mi almuesito Entonces miren Ahí puse a hacer ya Los huevitos A que hiervan Déjenme ir recogiendo Ahí está Recogiendo Andamos Para que me haya Reguero Miren esto Yo soy una persona Yo lo he dejado Hasta afuera Ay mi madre Cuando abrí el refri Para sacar la comida De la tarde Aquí ando ahora Fregando Fregándonos Lavando los platos Bueno Los platos Ya lo que me quedaba Sucio Solamente era esto De por la mañana Y Les cuento Que las sopitas Que compré Porque lo que va a estar Para almuerzo Son ramen O sea Sopitas infantarias Que nos resuelve Rápido el almuerzo Como Como ahora Que necesitamos Que el almuerzo Sea bastante Gliperito Porque ya ahorita Es hora de almuerzo O sea Es ahorita Estamos a horas De que sea la comida En la tarde Entonces Yo había comprado Estas de paquetitos Que salieron A 39 centavos Que son más baratas Que la de Potecitos Entonces voy a probar Yo he probado Las Lucky Pero las de que vienen En potecitos Y voy a hacer Estas dos Porque Daniel También quiere Lo que a mi me gusta Comerlo con huevito hervido Y tal Pero a él no Así que voy a poner En el vidrio Un poco de agua Lo malo de comprar En paquetitos Es que uno sabe muy bien La medida de agua Que dice un tazón Yo tengo un tazón Pero Lo está haciendo Más o menos a ojo A mi a la persona Me gusta bien sequita La sopa A él no A él le gusta Que tenga Su Viquitito Pero a él me gusta Así bien sequita Entonces Voy a poner el vidrio Y voy a echarlo Esto después Vamos a ver como queda Pero en realidad Para mi Es mejor así Te ahorras un dinerito Y es verdad Que la otra Es más fácil O sea Es mucho más fácil Porque ya está directo En los potecitos Y es nada más Echarla volviendo Pero También con estas Economizas Y también no consumes Tanto papel Ni tanto plástico Entonces Otra cosa que me voy a hacer Es esto Que miren esto Me fui Desde que lo compré Llevo dos días Sin comerlo Y ya Me estaba consumiendo Nunca he preparado Esto Lo probé Pero nunca Lo he preparado yo Así que va a ser Mi primera vez Creo que esto es Lavarlo bien Y ponerlo A hervir Por unos 3 o 4 minutos Veis Y se estaba Margitando O sea quemando Por el mismo resbrío A su hojita Así que Vamos a ver Cómo se hace Es mi primera vez Haciendo esto O sea Primera vez Imagino que todo El tallo este Se elimine Voy a tomar Esta ollita aparte Para ponerlo Aquí Y entonces Enjuagarlo Después bien ahí Obvio creo que Este tallo no se come Entonces yo voy a Estar haciendo así Y me imagino Que hay que darle Como unos 3 o 4 minutos No sé si hacerlos todos Creo que lo voy a hacer todo Y luego lo voy a congelar Los que me sobraron Facilitarme La porción Es que quiero comérmelo Como que con la Como que con el ramen Quiero saltearlo Con la sopa Huevitos La salsa de soja Y entonces Quiero hacerlo Voy a hacerlo todo Y el próximo Lo congelo Y ya está Cuando quiero utilizarlo Otra vez bien Así lo vuelvo Lo descongelo Y ya está O no Ya estoy Desfijada No sé qué hacer Voy a guardar Una bolsita Los que no voy a comerme ahora Es lo que voy a hacer Y Y el que voy a comerme ahora Lo hago entonces Yo había comprado Estas bolsitas Que son para estar No en las cuestiones Así que Aquí está Vale Voy a guardarlos Voy a comerme Estos A ver qué tal están Y esto Los voy a guardar En la bolsita Ahora los voy a lavar bien Y parecen mini abuelitos La verdad Voy a guardar Y les voy a dar como Unos 4 minutos de poesión Ok Voy para los huevitos ahora Ok Con respecto a los huevitos Espero que esta vez Los pueda abrir bien Porque soy mala Rompiendo huevos O sea Muy mala Y eso que me encanta En consumir huevos hervidos O huevos duros No sé cómo ustedes les dirán Creo que se está saliendo Bastante bien Vamos bien No se está rompiendo Ni nada Ok Ahí está Salió Vamos con el otro Este está haciendo Más fácil Que el otro Incluso No Súper fácil Miren este que fácil Se desprendió Tan Los voy a partir Qué rico Me encanta el huevito Así Miren qué bonitos Quedaron Y ya voy a estar Estas sopitas Les voy a estar ya Aquí directo Estas bolsitas res Porque ya les digo Las sopas son realmente Mucho más prácticas No lo niego Pero con estas Te ahorras unos centavos Que te puedes comprar Más sopitas Eres fan de las sopas Como yo Pues cierto Esto era brócoli O no Qué cosa era eso Que a mí se me olvidó Bócoli flor Ay qué bonito La vez que lo probé En San Salvador Me encantó Creo que unos minuticos más Para que el tallito Se ablande un poquito más Porque todavía les falta Que se ablande el tallito Tengo esperanza De que esto quede bien Y vamos a ver la sopa La sopa le falta Más porción Yo creo que yo voy a ir Probando un pedacito Déjenme mostrarles Porque es que realmente Soy nueva haciendo esto Tampoco quiero que El bilo Y que se le vaya Todas las vitaminas Entonces miren Díganme si ya está así Recuerden que se me quemaron Algunas hojas Por tenerlo en la refri guardado Y entonces se quemó Se estaban como machitando Del refri Del frío que había Entonces Esa si está bien Tengo dudas al respecto Ok Voy a coger Uno chiquitito Ese chiquitito Que estaba aquí Mmm Me quemó Creo que ya está La verdad Yo soy muy amante De las frutas Y las verduras Para mí él solo dice Que eso sabe a mata Pero a mí me encanta Dice él Que eso sabe a mata Me gustó Porque todavía está Como que crujientito Y está así como muy blandito Así que lo apago A ver la sopa La sopa ya está Entonces voy a coger Voy a tomar solamente dos Porque los otros Lo voy a dejar Para la comida de la tarde Entonces El plato se va viendo así Y a la sopita Realmente a mí lo que me gusta Son los videos Por lo que voy a filtrarlo El mío va quedando Bueno, ahora se los muestro bien Ahora el mío Le he hecho un tin De salsa de soja Una cosa Sí tengo que decir Aquí estoy sirviendo Ya el de Daniel Pero una cosa Tengo que decir Y es que El que viene en vasito Sí trae como Que se le ve deshidratado Un ejemplo Un pedazo de carne real Se le ve deshidratado Que si un Zanahoria Cositas así Maíz Y este no lo trae Creo que al final Entonces el otro Es mejor Porque trae como Maíz Esto que es verde Glizante creo que es Y este no lo trae Entonces eso es como que Un contra que tiene Este de paquetito Entonces miren la mía Qué bonito que se ve Miren el de Daniel Qué triste se ve Es que le gusta así de simple Así que yo Me voy a almorzar Y nos vemos En un momento Este de Daniel Que es mío Está muy saludable Pero a mí me encanta Que sea así O sea Panática Vamos a ver Qué tal esta sopa La mía Yo solamente me eché Como les dije Los fideos solamente Pero creo que no Lo volvería a comprar Si por el hecho Que no trae maíz Y esas cosas deshidratadas Pero si sabe bien de sabor Entonces sí Lo volvería a comprar Mmm Mmm Sabe rico Sabe rico Ay es picosita Ay Daniel Es picosa Pero me encanta El mío está así Simple O sea Simple El mío es el más aquí Mejorcito Daniel Tú me dices Después cardito Qué te pareció Entonces Dime ¿Te gustó o no te gustó? Está buena ¿Vete? Y económica Y económica Yo ahora mismo decía Que sí Extrañaba lo de Las cosas deshidratadas Como el maíz y tal Pero El sabor está bastante bueno Sí Yo sí Tiene buen sabor Incluso Miren cómo va mi plato Ahora mismo O sea Ya está terminando Y yo al mío Se le eche salsa de soja Por arriba Porque me encantan Los huevitos Y el brócoli O sea Está riquísimo Es brócoli Díganme si se llama así ¿Verdad? Porque a mí se me pide Estas cosas nuevas Para mí Bueno familia Ya es el otro día Aquí estamos Y bueno Hay tanto sol Que no se refleja bien En la cámara Pero llegó el momento El día y la hora De que vamos a deshacernos De todo eso Porque miren cómo está Déjenme Y les muestro de seco Miren esto Por falta de tiempo Y porque no teníamos Cómo quitar estas cosas Miren hasta dónde Ha crecido esto Acá Pero ustedes nos dijeron Que podíamos Comprar unas tijeras Y son esas tijeras Grandotas Que tiene Daniel ahí Así que yo voy a estar Inaugurando este momento Tan importante en la vida Primero lo más importante La tijera Para romper esto La tijera Para abrir la tijera Ahí está la alcaldesa Miren qué cosa más grande La alcaldesa Haciendo su inauguración Guau Ten cuidado No sé que te cortes Vamos a hacer la inauguración A ver Este es un día Muy memorable Porque al fin Tenemos algo Para poder Podar nuestro césped Nuestro jardín Así que En este momento Me llena de orgullo Y satisfacción Picar esta mata Espérate Voy a buscar esta mata Más decente Esta misma La flor de ciudad Está bonita No, la flor no Ahora no voy a cortar La flor ¿Cómo que no? ¿No se ve bonita? Sí, pero es grande Bueno, es Vamos a cortar Bueno, no, ya me dio lástima Entonces Esta saca Que se ven Feas y malas Aquí estamos Y Viva la alcaldesa Sí que es cómodo Es súper cómodo Nada más nos faltó Comprar el rastrillo Pero más adelante Entonces lo compramos Entonces Inaugurado queda El momento De cortar el césped Paso La gran tijera Al hombre Que lo cortará Adelante Tengo el gran trabajo Y la misión De cortar todo este césped Y dejarlo de una manera decente Ya que la primera vez Nos dijeron Que no estaba muy bonito Así que yo Me tomé mi trabajo Bien y serio Y mi profesionalismo Recuerden por favor Que sigo esperando Sus llamadas Para si alguien quiere Algún más En su casa Ya sea de limpieza Le podamos Iguales al team Lo que usted necesite Es comodito Comodito Porque con el sonido Nos acompaña Es más fácil Que con el machete Guau Guau No es muy bien Guau ¿Y eso es una cosa? Una cosa Una cosa Ahí la picaste Al milan Ay que Cosa más grande Lo mataste Ya no quiero ver Este matrón Ahí le dejé a Daniel Porque Mató una oruga Obviamente sin querer Pero me dio mucha lástima La verdad Bueno no sé si es una oruga Es una oruga ¿Verdad? Eso sí Me parece que ese trabajo De bajar sin columna Se puede decir que Que nos resuelve bastante esto Ok ¿Por qué a todos los matos ya no sonido? Bueno no se ve mucho ¿Tiene que haber de ahí? Sí claro Al fin tenemos que comprar rastrillo O sea esto gracias a las personas Que nos dijeron Que compráramos estas tijeras Que nos iban a ir resolviendo Mientras tanto Mata recién pica Tranquilo Te voy a recompensar Con un buen almuerzo Sí claro Así Más que con el machete Mira esta de acá Como hasta cruzó Voy a tocar en la esquinita Ya vamos No no Mira la de pie No no Esta cortada La de pie Esa no Yo te digo Esta que está aquí de pie Esa Creo que voy a tener que hacerle así Un corte por el lado Sí Como haciéndole los cortes Agüita fría para calor A ver aquí es más rápido Cuando tienes cosas así Para poder el cerco Cansa igual Hay que pensar Incluso iba a llover Pero llover Pero más tarde Fue de anoche ¿Dónde? ¿Dónde? Pero dije que No me da miedo ¿Uno? ¿Uno? ¿Cuánto? Uy ¿Y eso? ¿Me caigo? ¿Me caigo? ¿Me caigo? ¿Me caigo? ¿Y eso? ¿Ah? ¡Está muy hermosa Me digo asco! Claro es que yo tengo Mada la batima Entonces tengo una suerte Para eso Anda Ya habían caído ¡Qué bien! Me gusta la naturaleza Pero tengo mucho miedo A las lagartijas Voy a aprovechar Para lavar Estas dos cositas Que le tenía que lavar Desde que acá lo dejé Ahí están los limones Y o sea Familia El problema conmigo Es que le tengo pánico A las lagartijas O sea Me encanta la naturaleza Pero tengo una cosa terrible Un miedo terrible A los reptiles Es una cosa que De verdad que no lo aguanto O sea Le tengo temor Pero a la misma vez Me da de mal Tener ese miedo O sea Odio tener ese miedo Porque amo mucho la naturaleza Me encantan los animales En general Me encantan las plantas El césped Todas estas cosas Pero ese miedo Es un poco incómodo A la hora de Socializar con la naturaleza Pero bueno Voy a lavar Este pañito de la cocina Y el delantal Que no sé Cómo se dice aquí Creo que es mandril Que también estaba Un poquito sucio Así que Nada Voy a lavar esto Mientras lavo esto También quería aclarar Un pequeño punto De un tema Con respecto A los comentarios Que hace rato Quería aclarar Porque la verdad Es que No voy A responder Ni voy a hacer Más caso A comentarios Fuera de lugar Con respecto A cosas Que nada que ver He visto comentarios Sin sentido Fíjense Voy a hacer esta aclaración Aquí Porque Uno es un ser humano Y también explota En su momento Obviamente Son la mayoría Pero es bueno Aclarar Estas cosas ¿Sabes? Es con respecto Al estilo de vida Que nosotros Estamos teniendo Acá Porque hay muchas personas Que yo he llegado A la conclusión Que lo que siente Es un odio terrible Y una envidia terrible Y discúlpeme Si suena así Brusco O De una manera Que usted se hace sentir Incómodo Pero es la realidad Por cierto Cabe mencionar Antes de continuar Que nosotros Llegamos aquí No por el hecho De que hacíamos reacciones Al Salvador Sino porque tuvimos Que trabajar muy duro En Cuba Para reunir la plata Para poder Salir aquí Y venir a grabar Contenido Al Salvador Y vivir nuestro sueño De grabar contenido No fue que YouTube Nos dio la plata Que otra cosa YouTube es un trabajo Como otro cualquiera Y que como YouTube Tampoco es eterno Su trabajo Tampoco es eterno Porque en el time En este mundo Sea algo eterno Nada es eterno Todo en esta vida Es temporal Pero aclarando No quiero que piensen Que no Porque YouTube Fue el único centro De negocio O sea Fue la única manera E ingreso Que tuvimos nosotros Para llegar acá Y no Al contrario Vinimos gracias A muchos trabajos Que tuvimos que hacer En Cuba Para poder llegar acá Entonces aclarando esto Continuamos Así veo Y es lo que demuestran Este tipo de comentarios Comentarios como Váyanse de aquí Los cubanos Son Vagas personas Vagas Y malas personas Que no les gusta trabajar Y cosas así Del estilo Tengo tantas cosas Que decir al respecto Pero realmente No quiero perder Mi tiempo respondiendo Porque uno No voy a cambiar La opinión de nadie Eso es para empezar Eso lo entendí Yo al principio Creía Que yo podía cambiar La mentalidad De las personas Pero yo no voy a poder Cambiar la mentalidad De nadie Yo no soy tío Para cambiar La mentalidad De nadie Y por más que me fuerce En hacer entender A una persona Cuando esa persona Está decidido En que es así Pues vale Las redes sociales El mundo ha cambiado Y evolucionado Las redes sociales Es una fuente De ganar ingresos Como mismo Yo genero mis ingresos A través de las redes sociales Usted también lo puede hacer Para que no piense Que es solamente específico Para un tipo de persona Entonces Esto también Es una forma De trabajo Porque ir a un lugar turístico Aunque yo voy a un lugar turístico No voy de gratis ¿Sabes? Yo tengo que invertirle A eso Para que ese producto De lo que estoy haciendo Tipo entrevista O tipo Documental Sea visto por otra serie De personas Y YouTube me paga a mí Por los anuncios Que usted ve En los videos Como mismo yo lo hago Y es mi fuente de ingresos Si tanto te da envidia Y dices que no entiendes De este estilo de vida Hazlo tú Y si lo ves tan fácil Hazlo tú también O sea Si YouTube Cualquiera puede crear contenido Ahora Lo que no es fácil Es llegar a una audiencia Y que esa audiencia Desee ver tu contenido Constantemente Es muy difícil YouTube Es como la antigua televisión Trabajar como para la industria Del entretenimiento Funciona Idéntico Lo que simplemente Esta vez Antes Tenías que cumplir Unos ciertos requisitos Y era favoroso Y pudieras llegar A ese punto Ahora Es más fácil Que usted pueda tener Su propio programa de televisión Por así decirle Pero es simplemente Vía online En la televisión Así en esta plataforma Yo me siento feliz De tener este trabajo La verdad Muy feliz Y lo que me muestra En los comentarios Como que Debaos O no sé qué Háganlo usted Si usted cree que es Debaos Háganlo usted Este casi Diariamente Fuera de la casa Conociendo lugares Que es muy bonito Una experiencia Encantadora Y me encanta La verdad Pero usted sabe El trabajo que cuesta Estar todos los días Yendo a lugares Pero para después de eso Estar medio día Haciendo eso Llegar a la casa Y seguir editando Te pasas como 16 horas Trabajando seguido El video que nosotros Fuimos a San Salvador La última vez ahora A la A lo de la propusería Y lo del café gratuito Del presidente Bukele Aclaro Yo sé que la propusería No es del presidente Bukele Lo que es del presidente Bukele Es el café Pero se dice La propusería de Bukele Porque hay imágenes De por todos lados Entonces Eso lo sigue ¿Vale? Eso lo tengo que dar Ese día Nosotros nos levantamos Súper temprano Y fuimos para allá El tráfico estaba Increíble El bus se tuvo que desviar Nos demoramos como Tres horas y algo En ir a San Salvador Después llegamos El lugar no abría Hasta las 3 de la tarde Tuvimos que esperar Yo me sentía mal Ese día Porque estaban los días Que las mujeres Tienden queriendo Todos los meses Fue que ir a una farmacia Buscar medicación Fuimos a la barra A la biblioteca Pasaron cosas En la biblioteca Y de regreso a la casa Llegamos como a las 7 de la noche Para llegar Comernos Bañar Y editar Pero estábamos tan cansados Que se tuvo que editar El otro día Mismo por la mañana Y ese mismo día Subir el video Entonces Si usted cree Que usted puede Ir a un lugar Visitarlo Y editarlo En tiempo récord Hágalo Si tanto menosprecia Lo que uno hace Hágalo usted también Aquí nadie le está poniendo Impedimentos A nadie De las cosas que puede hacer Porque editar un video De 20 minutos Usted sabe cuántas horas Demora Demora muchísimas horas Y un video de 40 Ay, Dios mío El video que yo publicé aquí De 30 minutos De con respecto A lo que yo comía En Cuba Y lo que comía ahora Aquí en El Salvador Yo me pasé Un día entero Editando ese video Si se dan cuenta Mis ojeras Desde que llegamos aquí Las miles de Daniel Están más grandes ¿Por qué? Porque estamos trabajando más Estamos saliendo más Conociendo los lugares Pero esos lugares Hay que invertirle dinero Y después Llegar a la casa Y editar O sea, el trabajo No es que descanse Yo no tengo como que Un día de descanso Cuando llegamos a un día de descanso Son así Hay que hacer cosas en la casa Hay que limpiar Hay que atender el pario Como en este caso Que tenemos Y no me quejo Realmente No me quejo De la vida que tengo Estoy feliz ahora mismo Por alcanzar eso También están Otro tipo de personas ¿Sabes? Que piensan Que uno tiene que vivir Miserablemente Toda su vida Y yo me pregunto ¿En serio? O sea Se sienten incómodos Porque me vaya bien En la vida ¿En serio? Es un video que me hace Demostrar O sea Lo único que te demuestra Que eres una persona Llena de envidia De odio Y que te ha ido Súper mal en la vida Mano Como escribiros Otros días A una persona De responder Es para que te sonríe A la vida Sinceramente ¿Cómo no se sigue? Trabajar en la industria De entretenimiento También tiene sus complicaciones Y no me han expresado El trabajo De nadie Tanto valor tengo yo Como el que tiene Un título universitario Así Que por favor Sepa Desde ahora En este momento Que no voy a responder Más a su comentario La verdad Ni voy a perder mi tiempo Porque como les dije No voy a cambiar La opinión de nadie La cual es libre De pensar lo que dé la gana Obviamente Y me da igual Su comentario Yo sigo mi vida Sigo haciendo mis cosas Que ni perjudico a nadie Ni está haciéndole daño a nadie Ni nada Viva su vida Y esté tranquilo Y ya está O sea Para que se metan En la vida de las personas Otro limón Otro limón más Así que Si a quien le va bien En la vida Pues yo les felicito Y que vaya para adelante Pero hay personas Que les molesta Verte bien Entonces Eso también sé Que siempre va a existir Solamente quería aclarar Este punto Para las haters Que se pasan viendo el video Que les encanta A ver los videos Son los primeros que dicen Que cómo consume la gente Ese video Y son los primeros En consumir el video En cuanto sale a la vista Y los primeros en comentar Entonces es como que usted Quedas tipo ¿Te gusta el contenido O no te gusta? Pero bueno Nada Cada quien Ya les digo Yo no voy a cambiar La mentalidad de nadie Usted siga pensando Lo que quiera Solamente le digo Evolución en su mente El mundo ha cambiado muchísimo De la misma forma De generar ingresos No son las mismas de antes Y hay muchísimas formas De generar ingresos Lo mismo que yo hago Usted lo puede hacer también Así de simple Así que Sin más que decir Quería aclarar ese tema Miren Annel Encontró otro limón más Familia Miren el cambio Que se va viendo O sea Es otro patio Me lo cambiaron Otro jardín Que bonito Se va viendo Hay partes Todavía no sale césped Como acá Pero bueno Esa área que tiene esperanza Que sí salga Yo digo que al final Vamos a tener que comprar Grama ¿No? Se llama así Para que crezca en esa área Porque yo siento que ahí no crece Pero por allá Ya se va viendo todo verdecito Bonito y parejito Bueno familia Ahí están las cositas Limpieza Que tuve que lavar Y bueno Así se va viendo Allá lo que ven alto Es una mata de sábila Entonces Queda bastante bonito Falta recoger Todas las hojas del piso Pero necesitamos un rastrillo Porque con la escoba Es imposible Entonces básicamente Cuando tengamos Un tiempito Vamos a ir a Fren Y que fue donde Compramos las tijeras Y vamos a comprar el rastrillo Que cuesta Nosotros lo vimos Cuestaba como 9 dólares Había otros más grandes Como en 20 Entonces Creo que con unos 9 Es suficiente Porque eso Vio chiquito Tampoco es una cosa inmediata Solo con un 9 Es suficiente Así que cuando tengamos Un tiempito Vamos a ir allá Porque ahora estamos Calistando y preparando Porque nos vamos a ir De una travesía De 3 días Fuera de casa Y Seguimos calistando Para esos días Entonces No vamos a ir Podiendo correr ahora Pero lo que vamos a hacer Es intentar recoger Las matas más grandes Con Prendernos unos guantes Y recoger Es que no es la basura Pero Las otras no podemos Hacerlo bien Con el rastrillo Así que nada Me despido Aquí ayer está Reventadísimo Está súper cansado Voy a hacer De almuerzo Una tortilla De papas Con cebolla No sé si aquí Comen eso Pero en Cuba Nos encanta Y Esperándonos O sea Y me despido Y nos vemos En otro próximo vlog Así que nada Un beso bien grande Chao Y nos vemos en el próximo vlog